Televisión para niños Lifty y Scoop Los robots y Lea Van al área de juegos ¿Quién es más rápido? Vamos a jugar y construir coches Rueda, motor, capó Las autopartes van Con Leo el camión ¡Leo! ¡Leo! Leo el camión Este es un aeropuerto ¡Avión rojo! ¡Autorizado para aterrizar! Lea trabaja como controladora de tráfico aéreo Ella les dice a los aviones Cuándo aterrizar y cuándo despegar El avión rojo se está preparando para estacionar ¿Qué está pasando dentro del edificio de la terminal? ¿Miramos? Leo y Lifty están haciendo una cinta transportadora de equipaje Esta es la última parte ¡Lifty! ¡Inícialo! Lifty está presionando el botón ¡La cinta transportadora se está moviendo! ¿Pero dónde está el equipaje? ¡Es extraño! ¡Vayamos a revisar! El avión aterrizó hace mucho tiempo Los pasajeros ya han desembarcado Los robots están descargando el equipaje ¿Qué está tomando tanto tiempo? ¿Podemos apresurarlo, por favor? El robot rojo tira las maletas y los demás tratan de agarrarlas ¡Ja, ja, ja! ¡Buen trabajo! ¡Tantas maletas! ¡Oh! ¡Lo tengo! No quedan maletas en el avión ¡Hola! ¿Necesitan ayuda? ¡Hola! ¡De hecho, sacamos todo el equipaje! Los robots están muy cansados ¡Hola! ¿Cómo van a llevar todo el equipaje a la terminal? ¡Bien! ¡Robots! ¡Construyamos un camión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Para transportar el equipaje! ¡Gran idea! ¡Juntemos todas las partes! El cuerpo El motor Las ruedas Dos de un lado Y dos en el otro Esos son cuatro ruedas La cabina El asiento del conductor El panel de control con luces multicolores Los pedales El volante El volante Las puertas Las puertas ¿Qué es eso? Una rejilla de radiador Faros Una luz intermitente Una luz intermitente El acoplamiento para los remolques El parabrisas El camión está listo El camión está listo ¡Sí! ¡Carritos de carga! ¡Vamos rápido! Los camiones están en el hangar para recoger un vehículo y transportar las maletas ¿Cuál necesitamos? ¿Un tractor? ¡No! ¿Una carretilla? ¡No! ¡Eso no es para equipaje! ¡Ja, ja! ¡A los robots les encanta! ¡Acá están los que necesitamos! ¡Partimos! Scoop está conectando los remolques al camión Los robots Lifty, Scoop y Leo Están cargando las maletas en los remolques ¡Buen trabajo! Lifty está cargando una maleta verde Y Scoop una naranja ¡Mira cuántas maletas ha traído Leo! ¡Estamos listos para irnos! Todas las maletas están en los remolques ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Juntos lo hicimos en poco tiempo! ¡Atención! ¡Su equipaje está listo para ser retirado! ¡Finalmente! ¡Las maletas están en el carrusel de equipaje! ¡Hasta la próxima! Este es un aeropuerto Leo, Lea, Lifty y Scoop se van de viaje Los robots los están despidiendo Hay mucho tiempo antes del vuelo Los robots están jugando a la mancha El vuelo número 1, 2, 3 está retrasado El petrolero está llenando el avión con combustible De seguro despegaremos pronto Los robots están cansados de esperar Están dibujando caras divertidas en las ventanas heladas Robot morado, no empujes Hay suficiente espacio para todos El robot azul encontró una pelota de fútbol ¡Choque! ¡Oye! Lo tengo Robots, no se puede jugar al fútbol en el aeropuerto ¡Debes ser más cuidadoso! No esquiven su propia culpa Los robots están tristes Se están aburriendo al esperar su vuelo ¿Qué pueden hacer? ¡Mira! El robot Violeta encontró un carro de juguete ¡Vamos a jugar! ¡Eso los animó! El vuelo número 1, 2, 3 ha sido cancelado ¡Pero ese es nuestro vuelo! ¡No iremos a ningún lado! ¿Pero por qué ya dejó de nevar? Vamos a verificar ¡Buena idea, Scoop! El avión está aquí Pero está cubierto de hielo El robot Violeta está tratando de derribar las agujas de hielo con una escoba ¡Lo ha hecho! ¡No! ¡A este paso tomará para siempre! Scoop está saludando Él y Leo tienen una idea Estas partes son de un vehículo nuevo ¡Una máquina para remover el hielo! ¿Una máquina de deshielo? ¡Qué interesante! ¡Chasis! Una plataforma naranja La cabina Ruedas Luces de freno Faros Una luz intermitente El panel de control El cañón que rocía el anticongelante El robot rojo conducirá Y el robot azul controlará el cañón y rociará el avión Los robots están ansiosos por lavar todo el hielo del avión Pero nos olvidamos de llenar el tanque con anticongelante ¡Espera! ¡Todos empiecen a buscar! Los robots traen té caliente ¡Creen que pueden verterlo en el descongelador! ¡Ja, ja, ja! ¡Scoop! ¡Eso es limonada! ¡No anticongelante! Lifty tiene todo lo que necesitamos Este bote está lleno de un líquido especial Cuando rocías las alas del avión con él Evita que se formen las agujas de hielo ¡Eso no servirá! ¡Muy bien! ¡Hurra! Leo está muy feliz de que Lifty haya encontrado el anticongelante Robots, manos a la obra El cañón está funcionando ¡Empecemos a descongelar! ¡Enciéndelo! Mira, no más hielo en el ala Pasando a la otra ala Finalmente, el resto del avión Robots, buen trabajo ¡Hemos descongelado el avión! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El vuelo número 1, 2, 3 está listo para despegar Pasajeros, procedan al abordaje Los motores se han puesto en marcha ¡El avión despegó! ¡Buen vuelo, autos! Esta es la casa de los robots ¡Hola, robot rojo! ¿Estás bien? Sí, está bien El robot rojo tiene prisa Está haciendo la maleta ¡Hecho! Robots, apúrense ¡Hora de irse! El robot morado está metiendo patines en su maleta El robot azul también está empacando El robot rojo se está impacientando Es hora de ir al aeropuerto Pero los robots aún no terminan de empacar ¡Robot! ¡No te lleves la nevera! ¡Dense prisa, robots! ¡Perderán su vuelo! Carga las maletas en el coche ¡Nos vamos! ¡Miren! ¡El avión! ¡Está esperando a los robots! ¡Oh no! ¡La pasarela se aleja del avión! ¡Eso significa que el embarque se ha cerrado! ¡Avión rojo! ¡Tiene permiso para despegar! Los robots llegan tarde ¡Sí, Lea! ¡Estos pasajeros han perdido su vuelo! ¡Se lo perdieron! ¡Tardaron demasiado en empacar! ¡No se preocupen! ¡Pueden tomar el siguiente vuelo! Los robots esperan el próximo vuelo. Hace mucho frío y es aburrido. ¿No sería genial si hubiera una sala de espera cubierta? ¡Hola! ¡Trajimos todas las partes! ¡Oigan! ¡Los cimientos están listos! ¡Los robots se están congelando! ¡Los robots! ¡Dennos una mano! ¡Hurra! ¡Pronto tendremos un aeropuerto grande y cálido! ¡Aquí están las partes! ¡Arriba, robot! ¡Pongamos las paredes con la grúa torre! ¡Instala las ventanas! ¡Un gran arco! ¡Aquí es donde estará la entrada del aeropuerto! ¡Y aquí estará la cafetería y las mesas del aeropuerto! ¡Sillas! ¡El tablero de salidas! ¡Y el techo! ¡El aeropuerto está listo! ¡Coches, adelante! ¡Oh, mira! ¡Lifty encontró el boleto de alguien! ¡Interesante! ¡Oh, mira! ¿Quieren galletas? ¡Gracias! ¡Y un poco de leche también! Los coches se están calentando en la cafetería del aeropuerto. ¡Sírvanse! ¡El aeropuerto quedó bastante bien! ¡Y acogedor! ¡Avión rojo! ¡Tiene permiso para aterrizar! ¡Atención! ¡Todos los pasajeros procedan a abordar! Parece que los robots no tienen prisa por tomar el avión. ¡Robots! ¡Su vuelo está abordando! ¡Robots! ¡Hora de irse! ¡Boleto, por favor! Para abordar el avión, cada pasajero necesita un boleto. Pero el robot azul no puede encontrar el suyo. ¡Su... boleto, por favor! ¡Parece que esto es tuyo! ¡Aquí está! ¡Buen viaje! ¡Los robots están subiendo por la pasarela con su equipaje! ¡Oh, cielos! ¡Buen vuelo! ¡Los robots están en camino! ¡Y ellos casi no se olvidaron de nada! ¿Quién quiere galletas? ¡Este es un aeropuerto! ¡El robot rojo se puso cómodo en el helicóptero y está a punto de despegar! ¡Las hélices están girando! ¡Despega! ¡El helicóptero ya está muy alto en el cielo! ¡Desde arriba todo se ve muy pequeño! ¡Y aquí están los otros robots! ¡Hola, hola! ¿Qué están planeando hacer? ¡Ah, ya veo! ¡Van a hacer una carrera! ¡Los dos robots quieren ganar! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Hola, Scoop! ¡Hola! ¡Me uniré a ustedes! ¡Scoop quiere entrar en la carrera! ¡Bien hecho, Scoop! ¡Está persiguiendo a los coches! ¡Atrápenme! ¡Robots! ¡Coches! ¡Es hora de que el helicóptero aterrice! ¿Qué tiene de malo? ¡No puede aterrizar, Lifty! ¡Scoop! ¡Scoop! ¡Robots! ¡Miren hacia arriba! ¡Tenemos que hacer espacio para el helicóptero! ¡Va a aterrizar el helicóptero aquí! ¡Scoop! ¡Robots! ¡No será nada fácil! ¡Tenemos que construir un nuevo helipuerto de inmediato! ¡Espera un poco, Robot Rojo! ¡Todo estará listo pronto! ¡Lo construiremos aquí! ¡Scoop está preparando la superficie para la base! ¡Y traeré las partes! ¡Descarga las partes, Leo! ¡Coloquemos la plataforma circular en la base! ¡Rampa! ¡Ja, ja! ¡Bordes rojos! ¡Una estructura amarilla para las lámparas y las luces! ¡Barandillas de metal! ¡Un arco de metal para las luces de señalamiento! ¡Las luces de señalamiento! ¡Estas lámparas guían al piloto a la pista de aterrizaje! ¡Ay! ¡Sumando todas, hay seis lámparas! ¡Una manga de viento! ¡Hola, Lía! ¡Hola! ¡Qué están construyendo aquí! ¡Es un helipuerto, Lía! ¡Le está faltando algo! ¡Para mí todo se ve bien! ¡El helicóptero está aterrizando! ¡Señalizaciones! ¡Esperen, robots! ¡Necesitamos pintura! Los camiones tienen pintura azul... ...amarilla... ...verde... ...roja... ...y blanca... ¡Necesitamos amarillo y blanco! ¡Ah, sí! ¡Un poco más! ¡Todo listo! Los robots dibujaron la letra H en el helipuerto. La palabra helicóptero comienza con la letra H. ¡Alto! Robots, la luz está en rojo. ¡No pueden pasar a la plataforma hasta que las hélices del helicóptero hayan dejado de girar! ¡Las hélices ya se detuvieron! ¡La luz está ya en verde! ¿Estás bien, robot rojo? ¡Bien hecho! ¿Quieres tener una carrera? ¡Es un claro no! ¡Todos están felices! ¡Ahora los helicópteros tienen un lugar para aterrizar! ¡Un helipuerto perfecto! ¡Sí! ¡Necesitábamos uno! ¡Luce muy hermoso! Los robots están ocupados con sus carreras otra vez. ¡Hasta la próxima! Los coches y los robots están jugando fútbol. ¡Lo tengo! ¡Leo, atrapa! ¡Qué buen lanzamiento! Leo no presta atención al juego. Está viendo un avión. ¡Leo! Scoop no está muy contento de que Leo esté distraído. ¡Scoop quiere seguir jugando! ¡Pero los aviones son tan bonitos! ¡Hola! ¿Están jugando fútbol? ¡Estábamos! ¡Oigan! ¡Oigan, chicos! ¿Quién de ustedes me dejará unirme a su equipo? ¿Quién? ¿Tú? ¡Sí! ¡Yo! ¿Sabes cómo se juega? ¡Eso la descubriremos! ¿Quieres jugar en nuestro equipo? ¡Ya somos tres en este equipo! ¡Entonces, Lea, puede jugar en mi lugar! ¡Gracias! ¡Y yo observaré a los aviones! ¡Sigamos jugando! ¡Lía tiene la pelota! ¡Se la pasa a Lifty! ¡Él tira! ¡Gol! ¡Están jugando muy bien con Lea en el equipo! ¡Oh! ¡Leo, el camión está en el aeropuerto! ¡Están construyendo algo ahí! ¡Hay tráfico en la pista! ¡Los aviones no pueden despegar ni aterrizar! ¡Son increíbles! ¡Necesitan construir una torre de control para que los aviones sepan cuándo despegar y aterrizar! ¡Mira cuántas piezas trajo Leo! ¡Hora de construir! Paredes para la planta baja Paneles azules Cilindros amarillos Bloques rojos Y en este domo es donde el controlador de tráfico aéreo se sienta El techo Otra parte del domo La antena Y las puertas ¡Qué hermosa torre alta construyeron! ¡Lía tiene la pelota! ¡Gol! Parece que los robots ya se cansaron de jugar ¡Ay no! El robot azul colapsó de agotamiento ¿Qué es eso en el cielo, robot? Son los aviones que Leo estaba viendo ¿Por qué están volando en círculos? Leo tiene rato que se fue ¡Es verdad! ¡Vayamos a buscarlo! Leo construyó la torre de control aéreo ¡Vaya! ¿Puedo ser la controladora aérea? El controlador necesita sentarse en la parte superior de la torre de control ¡No alcanzo! No hay elevador Necesitas una plataforma ¡Ese no funciona! ¿Un cuadrado? No ¿Una plataforma redonda? ¡Ese es perfecto! ¡Ya está listo! ¡Rápido! ¡Despeguemos! ¡Cuántos botones! ¡Lía está lista para dar algunas órdenes! ¡Avión rojo! ¡Por favor, abandone la pista! El avión rojo se está estacionando fuera de la pista de aterrizaje ¡Avión púrpura! ¡Tiene autorización para despegar! El avión morado ya encendió sus motores ¡Está despegando! ¡La pista está libre! ¡Avión naranja! ¡Prepárese para el aterrizaje! El avión naranja ya aterrizó ¡Avión rojo! ¡Despegue! ¡Prepárese para el aterrizaje! ¡Prepárese para el aterrizaje! ¡Prepárese para el aterrizaje! ¡Aterrizaje! 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 ¡Adentro iba un robot rosa! ¡Hola! ¿Te gusta jugar al fútbol? ¡Vayamos a jugar fútbol! ¡Qué increíble! Los cuatro robots pueden jugar contra los cuatro coches. Ahora es aún más divertido. ¡Scoop! ¿Fue eso un gol? Este es un aeropuerto. El avión rojo se prepara para despegar. Se dirige a la pista. ¡Está ganando velocidad! ¡Y está despegando! A Leo el camión le encanta ver aviones. ¡Hola, Leo! Los robots juegan con un molinillo. ¡Hola a todos! ¡Hola, Leo! ¡Hola! ¿Cómo te ha ido? Salir de paseo suena como una buena idea. A todos les gusta la idea. ¿A dónde volarán los autos? ¿Qué tal una isla con caracolas? ¡Son tan brillantes! Todo el mundo está corriendo hacia el avión. No tiene sentido apresurarse. Pero, ¿por qué no hay una pista de aterrizaje en el aeroplano no podrá aterrizar allí. Entonces, construiremos un hidroavión. ¡Hurrá! Un hidroavión no necesita pista de aterrizaje. Puede aterrizar directamente en el agua. Los robots están ansiosos por volar a la isla. ¡Miren! Miren, llevan piezas para el hidroavión para ayudar a los coches. ¡Leo está descargando las piezas! ¡Lea también! ¡Los robots trajeron los motores! ¿Por dónde empezamos? Hay muchas partes. Aquí está el panel de control. Volantes. Asientos de piloto. La parte superior del fuselaje. El parabrisas de la cabina de los pilotos. Alas. ¡Cola! Motores de turbina. Y los flotadores se quedan en el agua. ¡Puertas! Todas las piezas están en su lugar. ¿Cómo va a despegar sin agua? ¡De esta manera! Este es el tren de aterrizaje del avión. ¡Hurra! ¿Quién va a pilotear el avión? ¡Decidamos! ¡De Tin Marín, de Do Pingüe! ¡Cúcara-mácara-títere-fuee! ¡El robot rojo será el piloto! ¡El avión no podrá despegar! ¿Qué sucede? ¡Olvidamos las hélices! ¿Qué? ¡Las hélices! ¡Las palas! ¡Ah! ¡Sí! ¡Son como molinillos! ¡Leo y Lea van a buscar piezas de hélices en el hangar! ¡Necesitamos dos hélices! ¡No! ¡No! ¿Y estos? ¡Lío! ¡Estas son perfectas! ¡Brillante! Leo lleva una hélice y lee a la otra. ¡Atrápame! ¡Las hélices están en su lugar! ¡Es hora de que todos se suban a bordo! ¡Los motores han arrancado! ¡Las puertas están cerradas! ¡El hidroavión está ganando velocidad y despegando! ¡Sus ruedas se han escondido en el interior! ¡Los coches están volando hacia la isla de las conchas marinas! ¡Viva! ¡El hidroavión aterrizó en el agua! ¡Hermoso! ¡El robot Violeta está haciendo un castillo de arena! ¡Lea puede oír el mar dentro de la concha! ¡Leo hizo un avión con arena! ¡Scoop y Lifty han construido un castillo completo! ¡Qué maravillosa excursión de un día a la isla! ¡Estamos en el aeropuerto! ¡Y aquí está Lía! ¡Tiene una pequeña maleta rosa! ¡Lía va a salir de viaje! ¡Los robots empacaron sus maletas también! ¿Quieres saltar dentro del avión? ¡Ay no! ¿Estás bien, robot? ¡Hola! ¿Qué están haciendo? Los robots están haciendo gestos con las manos para decir que quieren subirse al avión y volar. ¿Estás buceando? ¡No! ¡Eres un ave! Parece que Lía no los puede entender. ¡Un ave grande! ¡Un flamingo! ¡Hola! ¿Quieren montarse en el avión? ¡Correcto, Leo! ¿Necesitamos construir un pasillo hacia el avión? ¡Para que los robots puedan subir! ¡Vamos a armar uno! Primero unamos las partes verdes, el chasis y la cabina. ¡Acoplemos las llantas! ¡Guardabarros morados! Faros, parachoques, patas estabilizadoras, el pasillo, Asientos, volante, y las puertas. ¡Está listo! ¡Mira qué contento está el robot rojo! ¿Quieres conducir, robot? El pasillo está acercándose al avión. Está bajando sus patas estabilizadoras. Los robots están tomando sus maletas y corren al avión. ¡Ay, no! ¡Algo está mal! ¡Robots, bajen de allí! ¿Por qué está temblando el pasillo? Le hace falta una de las patas estabilizadoras. ¿Dónde podría estar? ¡No hay nada allí! ¡Vayamos a ver a Lifty! Lifty tiene todo en su tienda. Él nos va a ayudar. Lifty, ¿a dónde fuiste? ¡Hola! ¡Síganme! Tenemos tres patas de dónde escoger. ¡Escojan uno! ¡Este es demasiado largo! ¡Este es demasiado pequeño! ¡Este es perfecto! ¡Genial! ¡Muchas gracias, Lifty! ¡Olvidan algo! ¡El gorro de Leo! ¡Los robots se están impacientando! ¿Robots? ¡Leo va de camino! ¡Es momento de poner la pata estabilizadora en su lugar! ¡Listo! ¡El pasillo ya está estable! ¡Lía ya está en el avión! ¡Pero los robots siguen asustados! ¡Ja, ja! ¡No tengan miedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! El pasillo se está alejando del avión, la puerta del avión se está cerrando, motores encendidos. ¡Leo, Lía y los robots están emprendiendo su viaje! ¡El avión está acelerando y despegando! ¡Que tengan buen vuelo! ¡Chicos! ¡Se les olvidó su equipaje! ¡Sabía que se olvidarían de algo! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! Gracias.